Era ya de noche en Nueva Orleans cuando a Regis le tembló la mano y le cayó al suelo su vaso de leche y me dijo Anda, repite el cuento, por favor, repítelo A Regis, el hijo de mi amiga Soledad, se le veía tan terriblemente afectado por lo que yo acababa de contarle a su madre que no parecía nada conveniente repetirle nada Era por otro lado chocante que el cuento le hubiera hecho aquel efecto pues no era una historia que pudiera entender fácilmente un niño Sin embargo, Regis estaba completamente lívido como si lo hubiera entendido demasiado bien Anda, repite el cuento Insistió como solo puede hacerlo un niño y acabó doblegando mi resistencia y repetí aquella historia que era el último relato que escribiera una gran narradora dominicana Un cuento elegíaco y de fantasmas a la vez Es un hermoso relato que se abre con la narradora detenida a la orilla de un río mirando los estriberones de un vado y recordándolos uno por uno De pronto se encuentra en la orilla opuesta Nota que la carretera no es exactamente igual a como era antes pero en cualquier caso es la misma carretera y la viajera avanza por ella con un sentimiento de felicidad El día es espléndido, un día azul solo que el cielo presenta un aspecto vidrioso que ella no ha visto nunca antes Es la única palabra que se le ocurre, vidrioso Llega a los gastados escalones de piedra que conducen a la que fue su casa y empieza a latirle con fuerza el corazón Hay dos niños, un chico y una niña pequeña Ella les hace un saludo con la mano y les dice hola pero ellos no contestan ni vuelven la cabeza Se acerca más a ellos, vuelve a decir hola y arreglón seguido, aquí vivía yo Tampoco contestan Cuando dice hola por tercera vez se halla casi junto a ellos y quiere tocarlos El chico se vuelve y sus ojos grises miran directamente a los de ella y dice Se ha levantado frío de repente, ¿no lo notas? Vamos adentro Le contesta la niña, sí, vamos adentro La viajera deja caer los brazos con abatimiento y por primera vez se da cuenta de la realidad Aquí vivía yo Dijo Regis también muy abatido Pero, ¿qué has entendido de este cuento? Le preguntamos No quiso responder Pasó el resto de la velada en completo silencio pensativo Soledad en su afán de restarle importancia al asunto repitió la frase con un gesto cómico Aquí vivía yo Pero el niño no rió Luego ella me contó la historia de su abuelo que al final de sus días compró una granja en Montroy donde todas las noches se reunían a conversar algunos amigos suyos del pueblo hasta que un día sintiendo inminente el final de su vida y para que sus amigos no le molestaran más con sus metafísicas provincianas ordenó que colocaran un cartel a la entrada de su finca donde pudiera leerse Aquí se hablaba Aquí vivía yo Dijo Regis Y se retiró visiblemente triste a su cuarto Una hora más tarde comprobamos que se había dormido profundamente y quedamos tranquilos Pero a la mañana siguiente entró en mi cuarto a cerrar las ventanas mientras me hallaba yo todavía en la cama y vi que parecía enfermo Estaba temblando ya no estaba lívido sino pálido y andaba lentamente muy lentamente como como si llevara tacones y le doliera moverse ¿Qué te pasa Regis? Me duele la cabeza ¿Será mejor que vuelvas a la cama? Es muy temprano Está bien Dijo Y se fue andando como como si tuviera pies de plomo Pero cuando bajé lo encontré sentado frente a un televisor que hacía días que estaba averiado Parecía un niño de 7 años muy enfermo Cuando le puse las manos en la frente noté que tenía fiebre Vete ahora mismo a la cama le dije Estás algo enfermo Cuando llegó el médico le tomó la temperatura 38 grados Me ausenté un momento cuando llamaron por teléfono preguntando por su edad y al regresar me encontré con la amplia sonrisa del médico No tiene nada Me dijo Nada Acaba de confesar que esta mañana se ha puesto mucho papel secante en los pies y eso ha provocado que el termómetro registrara fiebre No tiene nada Nada No tienes nada le dije Nada me oyes nada le dijo poco después su madre Aquel día teníamos que ir al aeropuerto a buscar a Robert el marido de soledad y fuimos ella y yo A la vuelta nos entretuvimos los tres en el barrio francés Nueva Orleans es un buen lugar para abandonarse por completo Cuando llegamos a la casa estaba ya anocheciendo y el niño estaba fatal pero que muy mal Ya no es que tuviera fiebre que no la tenía sino que el aspecto de su cara no era precisamente agradable no creo recordar una cara más triste que esa ¿A qué hora me voy a morir? nos preguntó ¿Qué? Tengo derecho a saberlo ¿Qué tonterías son esas? dijo su padre Ellos me dijeron que voy a morir Al día siguiente Regis había recuperado toda su vitalidad y se reía de cualquier cosa Todo le hacía gracia Pero ya no era el mismo Había terminado la infancia para él Y se reía Se reía de todo